... Hola, bienvenidos. Paritaria, docente a nivel nacional, nuevo encuentro en el Ministerio de Trabajo que ahora pasó a un cuarto intermedio. El acuerdo salarial giraría en torno a un 40% de aumento para el salario inicial, en dos tramos y a lo largo del año. Paro y movilización de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado realiza su primer paro nacional con movilización en rechazo a los despidos en el sector público y en reclamo de paritarias libres. La jornada concluye con una concentración en Plaza de Mayo. El justicialismo busca autoridades. El Congreso del Partido Justicialista, que se realizó en el Club Obras Sanitarias, aprobó la conformación de una junta electoral que conducirá el proceso de comicios internos. La elección se realizará el 8 de mayo. Hollande en Argentina. El mandatario francés inicia su agenda de actividades en el país. Hoy a las 16 será recibido por el presidente Mauricio Macri en casa de gobierno. Está previsto que durante su visita se firme una veintena de acuerdos bilaterales. 47 minutos de las 3 de la tarde en todo el país. Información durante todo el día en Visión 7. Volvemos en cualquier momento con más noticias.